Amber Loft, como se conoce popularmente en redes sociales, es una deportista, entrenadora fitness online e influencer que cuenta con más de 47.000 seguidores en sus dos cuentas de IG en conjunto. Es una deportista exitosa que ha logrado un cambio significativo y muy positivo en su cuerpo desde el año 2018 hasta el momento en que se realiza este vídeo en el año 2022. Como vemos en estas imágenes, ha logrado impactar positivamente mostrando el cambio que ha logrado en sí misma. Un cambio que viene acompañado de muchas experiencias que ella ha querido compartir con su comunidad. Experiencias como las que les contaré a continuación y que ella ha dejado en algunas de sus publicaciones. Ella nos menciona Hay una razón por la que mis entrenamientos suelen ser muy similares a los vídeos anteriores que he publicado. Me quedo con lo básico mientras me enfoco en la sobrecarga progresiva. Cambiaré el volumen, la intensidad y realizaré algunos movimientos adicionales, pero eso es todo. No necesitas un entrenamiento nuevo y loco para ver resultados. Adáptate a lo básico, mantente constante y tu trabajo hablará por sí mismo. En una época en que algunos influencers abusan de publicar complicados ejercicios o desafíos virales en tendencia, como se conocen también, que en algunos casos pueden ser potencialmente peligrosos, es importante y beneficioso recordar estas sabias palabras que nos ha dejado Amber Loft. Espero les haya gustado este vídeo y en los próximos estaré dejando nueva información acerca de algunos conceptos que generosamente Amber nos ha compartido en algunas de sus increíbles publicaciones. Esto es todo por ahora y nos vemos en el próximo vídeo.